Bueno estamos en un vídeo más en el canal de Sandra Molina Por acá están los chicos Están lavando lo que es la verdura, ¿verdad Andreyita? Ya ven que si le da la cabecita Vamos a ver por acá Amilcar Amilcar, vamos a ver por acá Vean la inteligencia de los chicos Amilcar, ¿cómo te sentiste andar por este lugar? Bien feliz y contento Porque este lugar se siente paz y tranquilidad Un despejado un poco eso Un poco De todo enojo De todo enojo ¿Y eso? ¿Te enojan Amilcar? Un poco Bueno y por este lado tenemos a Cristel Cristel España Así es ¿Qué hace mija? ¿Cómo? Así es mi amor Le tienen picando el tomate Sí, tomate y la cebolla para el caldo Y por acá tenemos a la tía La muy famosa tía Metichita Por ahí estaba viendo Yo viendo teléfono No, estaba trabajando Todos sabemos que estaba trabajando Por ahí están dejando bonitos comentarios En los videos de Sandra Molina Donde dicen saludos para la tía Dice, ¿cómo la conocen verdad? Mucho gusto Me llega el ambiente El ambiente de la tía De verdad Y por acá tenemos a la hija también Hola, vamos a preparar el arroz A preparar el arroz Le pusieron trabajo por acá entonces ¿Cómo le dicen? La negrita de Puerto Barrio Y por acá tenemos a la cuñada La famosa flor ¿Cómo la enamoran? Por comentarios por ahí Bien Cuidado La tía que va a pasar el tomate Quiero hacer tomatito asado Nosotros somos hermanas ¿No sabías hacer? No Ella es mi hermana Ella es mi prima Ella es mi prima hija Ella es mi hijo Ella es mi hija Y él es mi esposa Bueno, todavía no nos hemos casado Muy pronto Así que están invitados a la boda Sí va, ¿verdad? Ah, pues me llega A ver si se van a casar entre un año Sí Ah, pero se casan fecha que está muy de aquí Ah, claro Como entre un año digo yo que primeramente Dios Pero vamos a casar en chiquimula Así es, le va a quedar cerca Ya va a estar bien rico Ya la carne está suave El sabor está bien rico Claro, ¿y quiénes están cocinando? Sí La chica super pedoro La chica pro, 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 pro Las chicas post Para que le guste el caldo Que nosotros le estamos cocinando Así es Ahí a... A ella, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Esmeralda Esmeralda Y a Willy, ¿verdad? Y a ella también Solo me conocen por la media Vean por allá como está nuestro amigo Willy Descansando ¡Megos, que volante! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Qué gracia! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Tú más chiquito! ¡Mira, mira esa mujer! Mira, yo lo hice ¡Mira, estamos trabajando en el canal A la verdad, por favor! ¡Vaya, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El patrón está enojado! ¿Se enojó el patrón? así es claro yo le llevé la mejor carnicería de guan lanza capa donde don lionel don lionel salud por ahí el propietario de la carnicería por ahí las chicas como ya son rey está ya le enseñó a juntar fuego la tía ya les enseñó a juntar fuego porque no puede porque no podía juntar fuego quemaron a la cuñada y poner a hervir el agua para que la carne no suelte la sangre le estaría viendo uno le pone la carne estas niñas se van a llevar una buena lección de aquí de guan lan ay 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 la cocina de salón a la cocina de salón pero no no vieron el arroz Yo lo que tengo es que cuando cocino, por eso que me gusta estar ya de ver la comida, y el arroz, también de la comida, así tiene que ser, pero esta mujer, le echamos tomate, le echamos a estas mujeres, si, vamos a comer delicioso, y dijo Willy, mañana vamos a comer, dijo mire ya vio, ya va a estar, y dijo mañana iba a estar el caldo, la fe, pero aquí había una que tenía fe, por eso es que se abandó, a usted sí sabe, a usted sí sabe, a usted sí sabe, pero ya no tenemos leña, se dan cuenta, apenas dos, cuatro leñitos, y para hacer café en la casa, para hacer el café, dice enero, ahí para arriba hay un gas para el contigo, lástima que si van por la motosierra y a unos, me llevan presa, por aquí Willy nos trajo bananos, esto que me lo regaló doña María, doña María me lo regaló, entonces, vamos a echarnos un buen cartazo hoy, vamos a comer el dinero, así es, porque el dinero todavía dice y medio, yo solo ganaba, ¿Quién dice? ¿O qué? Ay, ella, ay, Turis, Ay, guinda, Ay, mami, Ay, sin luz, Ay, chabela, Ay, chabela, Ay, qué es eso, ¿Qué son los de la montaña? ¿Qué son los de la montaña? ¿Qué son los de la montaña? Sí, sube usted. Ahí hay ya picada. Y el coche fue por debajo de la mesa y le agarro, le murdió la pata, ¡Ceche, coche, coche! Sí sabía que era un coche. Si sabía que era un coche, pero quería llevarse una de gringa. Ya mira, el agua echaste la llave, ya está casi hirviendo, voy a poner una rosa aquí, para que esté rusa. Se ha cuidado a mi hija también. Con tantas mujeres, hay de hoy día, vas a la comida. Claro. También desde África nos visitas aquí una señorita. Hijo de tu mera madre de tanta mamalela. Hijo de mamalela. Hijo de mamalela. Hijo de mamalela. Ella es la idea de la tía de mi hija. Sí, es tu último día, papá. Hijo de mamalela, ¿cómo? Mamalela, mamalela es tu mamá. Esa bonita se la voy a enterrar en cuanto me encuentre yo. Miren qué fea. Esa bonita. Yo se la voy a tirar al río. Esa bonita. Qué bonita. Yo con el trabajador que salía. Puro pastel, ¿no? Ya tenía 46 boys. Me refiero. Ay, mi hija, espero todas las tiretas. Sí, le quedó 13. Oigan, la palabra, puñita, puñita. Oigan, la palabra, puñita. Oigan, la palabra, puñita. Cuando aquí algo es feo, dice uno es feo. Pero cuando pasa de feo, dice uno es feo. Qué fiero. 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 Y eso es fiero, esa gorra. No. 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 Fue una cagada de vaca seca. Va, va, va. Va, va. Es una cagada seca. Va, va. Va, va. Ay, no. Te amo, nirita. Te amo, nirita. Te amo, nirita. Ya, si, bastante no fue. Ay, te amo, nirita, mire. Ay, mi nirita, tan chula. Pero ese, él así, así le demuestra. Están disfrutándole todos los niños que de chubla. Pero con esa gorrita está en el juego. A ver a usted que me hizo ajustada con morirte. ¡Qué dame, grabe! Ya vamos a poner fuego. Ya se suavizó. 10 minutos estamos comiendo. Ah, verdad hija. Ahí sí queda verdad. Ah, verdad niña. Puedes haber sido verdadera toda la vida. Este día ha sido la más mentirosa. Miren, ahí hay juego para el arroz. Ah, la roncha y cebolla. Bueno y por este lado tenemos a Jason desde Honduras para toda Guatemala. ¿Algunas palabras que usted tenga para el Apóstol Santiago Zúñiga? Por los ataques que le hacen. Hoy sí hemos bromeado bastante con Amilcar. Amilcar. Lo bueno que aguanta. No. Un saludo por ahí para Chris. Para Chris, el digo yo. Para Damaris. ¿No le vas a mandar saludos a la Marisa? La Marisa la va a botar. La Marisa la va a botar. La va a botar. La va a botar. ¿Por qué? Se va a mandar a volar. ¿Por qué? ¿Nervioso está? No. ¿Querían empezar a Chris? No. ¿Verdad que sí? Es mentira. Willy estaba yendo por ahí. Willy es testigo. No, no. Quería dar el mesito de ella. Así, así, así. Va. A lo cual se me quería agarrar. Jajajaja. Jajajaja. Oh, vájate la otra. Caleta. Jajajaja. Jajajaja. Defendete, hijo. Defendete. Si tacoa uno, meteca al otro. Jajajaja. Si pasó para todos, dadadio. Jajaja. Jajajajaja. Estas oyendo, Damaris? Ahí, ahí en la época. ¿Si? Ya ven. ¿Van? No, a todos, dadadio. Él tenía que decir no. No, yo amo a Damaris. Si, pero... Ahí, ¿sí da cuenta en lo que no? Ajajaja. Hay que decirme, ¿no? No sabes que la procura? la pregó pero que tenemos a sandrita mi amor pero que picaron muy mucho picaron el caldo el tomate por acá tenemos a la cuñada entonces condimentando el arroz y la unión hace la fuerza exacto así es sandrita molina mi amor como se siente de andar por este lugar tan hermoso hoy si nos hemos divertido bastante verdad y bien alegres hoy si hemos reído bastante nosotros por ahí viene a mírcar con el agua ahí hay también y seguimos con nuestra receta y seguimos con lo que yo le enseñé a cocinar está cocinando lo que yo le enseñé a cocinar este arroz ahí así que es receta de guil por si la quieren hacer y la negrita señor del caldo y la negrita no va a caer en esa huya no 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 vaya a la señora echamos una cuchara va a caer en la huya se va a ahogar y ah ah y 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 hay personas que se enojan cuando uno bromea no les gusta bromear yo si no me río si no bromeo en el día así como aquel uno que andaba pescando una vez y tiraba a la atarraya y 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